Buenos días a todos, siendo las 9.57 horas del día 31 de marzo del 2023, se da inicio a la sesión número 19 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que le solicito a mi secretario, la regidora Beatriz, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días, con mucho gusto. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. María Dolores Aceves González. Le informo, presidente, que hay siete de nueve diles justificando la inasistencia del regidor Francisco Javier por asuntos personales y de la regidora María Dolores Aceves por cuestiones de salud. Muchas gracias, regidora. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi secretario, la regidora Beatriz, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud presentada por el licenciado Elías González Lupercio, jefe de festividades, mediante el oficio 084-2023 para que se analice, discuta y en su caso se apruebe las propuestas para la elección de los proveedores exclusivos de refresco en las instalaciones. del núcleo de la feria, exceptuando el palenque de gallos, rumbo a la feria Tepa Abril 2023. Punto número cuatro, mediante el oficio 093-2023, suscrito por el licenciado Elías González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se analice, discuta y en su caso se apruebe las propuestas para la elección del concesionario para los baños móviles, que estarán en el centro de la ciudad a partir del domingo 16 de abril al domingo 30 de abril del presente año. Como los baños que están en el núcleo de la feria, a partir del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo del presente año, conforme a las siguientes propuestas. Número uno, Edna Jaicel Arámbula Huerta, dos, Arnoldo Huerta Flores, tres, Sergio Germán González González. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor, regidores. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al siguiente punto, regidora. Punto número tres, solicitud presentada por el licenciado Elías González Lupercio, jefe de festividades, mediante el oficio 084-2023, para que se analice, discuta y en su caso se apruebe la propuesta para la elección de los proveedores exclusivos de refresco en la instalación del núcleo de feria, exceptuando el palenque rumbo a la feria de abril 2023. Muchas gracias, regidora. Bueno, en este punto es para meter a la refresquera Coca-Cola, que sea la marca exclusiva del núcleo de feria. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidora. Si no es así, me lo hacen expresar votando el punto, levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Punto número cuatro, mediante el oficio 096-2023, resuscrito por el licenciado Elías González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se analice, discuta y en su caso se apruebe las propuestas para la elección de concesionarios para los baños móviles que estarán en el centro de la ciudad a partir del domingo 16 de abril al domingo 30 del presente año, como los baños que están en el núcleo de la feria a partir del 16 de abril al 7 de mayo del presente año, conforme a la siguiente propuesta. Número uno, Edna Jaicel Arámbula Huerta, dos, Arnaldo Huerta Flores, tres, Sergio Germán González González. Es cuando. Muchas gracias, regidora. Bueno, se recibieron tres propuestas de la renta de los baños para la feria Tepa Abril. Se analizaron en el núcleo de, digo, en el comité de feria y se llegó a la conclusión de que quedara Arnaldo Huerta González, Arnaldo Huerta Flores, perdón, ya que fue el que ofreció más este por los baños. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidora. Sí, yo no estuve, este, y él ya ha sido concesionario. No. El año pasado, ¿quién fue? El año pasado, Sergio Germán González González. Sergio Germán. Y la propuesta fue más bajita. Fue esencialmente la decisión por el mundo. Porque es muy importante el servicio también que brindaron. Adelante. Este, la limpieza, el tener este, lo suficientes, etcétera. Todo eso se revisó. Tenemos invitado al jefe de festividades. Les pido levantando sus manos y le pueden dar el uso de la voz. Adelante, jefe. Buenos días a todos ustedes. Sí, regidora, como lo menciona, evidentemente dentro de las propuestas también cuidamos, como usted ya hace las menciones, la parte de limpieza, de logística. O sea, hubo unos ciertos detallitos ligeros el año pasado con el, con el que teníamos como, como sugerencia, que fue Sergio Germán. No tenía los baños, por ejemplo, abiertos las 24 horas. Porque sabemos que la gente que está dentro del núcleo de la feria, pues evidentemente ahí queda a dormirse. Entonces, sí hubo ciertos detallitos en el cual decían, oye, Elías, es que no tenemos los baños abiertos, por ejemplo. Tenemos que trasladarnos hasta una gasolinera para poder salir del baño. Entonces, este tipo de detalles también los platiqué con su momento en él. Hubo áreas de mejora, pero sí la negociación más allá del costo también implica el servicio. Y evidentemente la opción más alta sí está comprometida totalmente con el servicio, de lo que implica, de los horarios. Porque sí, literal, los baños del núcleo de la feria tienen que estar dentro de 24 horas, los 22 días de feria. Había otras propuestas, pero se fueron cayendo por el compromiso y la responsabilidad que implica el tener este tipo de servicios. Entonces, sí lo tenemos controlado. Y evidentemente procuraremos de que los detalles que surgieron el año pasado y las áreas de oportunidad nos unjan en este. Es cuanto. Muchas gracias. Aquí están las propuestas. Aquí están las tres propuestas. Gracias. El año pasado, ¿cuánto fue, recuerdas? De 32 mil, el año pasado. ¿Y esto estás considerando las dos cantidades que menciona Arnoldo Huerta Flores? Sí, recordemos que hay una aportación, bueno, él hace la propuesta dividida, una aportación por la parte de los baños que se concesionan en el centro de la ciudad. Sabemos que es menor porque él tiene que rentar baños móviles, tiene que dar mantenimiento. Y las del núcleo de la feria, la propuesta son más altas porque es un bien inmueble y que ya está establecido. Bien, está bien, ya, gracias, suficiente. Muchas gracias, jefe, regidora. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Muy bien, si lo pueden votar a favor. Me lo hacen levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número cinco, puntos varios. Muchas gracias, no sé si alguien tiene algún punto, varios. Adelante, regidora. Por cuestiones de agenda que se me empalman en unas reuniones con otras, no he estado presente en algunas comisiones y reuniones del comité, pero sí me gustaría preguntar, ¿cómo va el asunto sobre todo con el área de servicios municipales en cuanto a la responsabilidad que tiene de hacer revisión de las instalaciones y detenerlas al 100% para la feria? Me refiero al Palenque mismo, a los baños, a los auditorios, a las áreas deportivas, porque el año pasado eran las dos de la mañana y tenía uno que estarles hablando para que arreglaran el asunto de que no había agua en los baños del Palenque, por ejemplo, pero a agua potable, o sea, a áreas que no les corresponde, que esencialmente les corresponde a servicios municipales. Me gustaría que me platicaran si hay avances en ese sentido, si ya lo tomaron en cuenta, para prever todo lo que no previmos el año pasado, qué sucedió. Bien, de hecho, bueno, en Obras Públicas también ya nos están apoyando, en el asfaltado y en varios detalles van a ser unos camerinos también. Ya tuvimos una reunión con los de servicios municipales y con varias dependencias del ayuntamiento para decirles que la prioridad es la Feria Tepa Abril. Me gustaría igual que ahondaras un poquito más en el tema, jefe de festividades, por favor. Muchas gracias, regidor presidente de la comisión. Comentarles, por supuesto, que así como lo mencionan ustedes, hemos hecho revisiones de las áreas de oportunidad que se presentaron el año pasado. Así como lo mencionaba regidora, el problema de los baños como tal no era que no tuviera agua, el problema era la cisterna. Nosotros eran en la madrugada tal cual, revisando esa área, entonces me hablaban, es que la cisterna tiene agua, pero la presión no hace que suba los tinacos. Entonces ahí surgió el detalle, ahora con los nuevos concesionarios del Palenque, ya están validando esa área para que no pase ese problema. También sabemos la demanda que, sobre todo en el baño de mujeres, que era lo que analizábamos. Exactamente, entonces, ¿cuántas veces van las mujeres al baño? ¿Cuántas mujeres hay? Sabemos que los tinacos se quedan evidentemente vacíos. Entonces cuando hicimos la parte del Palenque en específico, el regidor y su servidor, nos metimos a los baños de mujeres, analizando cuántos había, toda la parte de descargas. Entonces sí tenemos previstos ese tipo de detalles para irlos mejorando. Una de las necesidades más elementales que yo también comentaba era unos camerinos atrás de la explanada, donde se presentan los artistas dentro del núcleo de la feria. A nadie se le había ocurrido y le digo que es una situación de primera necesidad. ¿Por qué? Porque los artistas tenían que compartir el mismo baño que compartían todos los visitantes, por ejemplo. Entonces ya teniendo ese camerino ya es mucho más fácil. El asfalto, como lo comentaba el regidor Mario, 30 metros de asfalto sobre el escenario para que ya no exista tierra, sino que ya exista asfalto. Y quienes presencien los eventos ahí, pues también obviamente tengan un mejor servicio. Y la parte también de logística continúa. Obviamente todas esas áreas de oportunidad las tenemos palomeadas, todas las que podemos mejorar. Y evidentemente seguimos preparándonos para que esta feria salga de lo mejor posible. Es cuanto. Muchas gracias, jefe. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, pero sí, sí, se está trabajando regidora Susana. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor, Betty. Siguiente punto, clausura. Muchas gracias. Siendo las 10 de la mañana con 10 minutos, damos por terminado los trabajos de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Gracias.